gracias sus y buenas noches a continuación la actualidad informativa de las noticias más importantes de la zona norte de la república dominicana en este resumen de an7 estelar familiares de una mujer de 26 años que fue encontrada muerta en la pensión roque ubicada en el sector baracoa santiago solicitaron a las autoridades policiales y judiciales que sea apresado el presunto asesino alexandra vázquez céspedes madre de la joven guadalupe abreo vázquez encontrada con signos de violencia acusa al compañero sentimental un hombre de nacionalidad haitiana de cometer el hecho mi hija era una niña buena no se metía con nadie me la dejó como si fuera un perro y ella no es un perro la dejó hasta desnuda en pelota hasta su ropa que ella tenía puesta se la llevó en la mano en un localista el asistó para hacerle ese daño el asistó y hubieron testigos que vieron de lo mismo de comunidad de la misma comunidad que me dijeron que tenía una mujer que era ya ni tenía uno niño y andaba con él cuando hizo el hecho le salió con ella y yo quiero justicia también el padre y una hermana aseguran que el haitiano una vez cometió el hecho emprendió la huida yo lo que quiero como yo dirigente de gobierno le pido un corazón al presidente luis abinader que no deje este caso impune porque esto me ha dolido tanto a mí yo lo que quiero es que agarren ese desgraciado y lo metan a la cárcel yo pido al presidente luis abinader y a todas las autoridades correspondientes que se haga justicia que fue una muy buena mujer que él mató que no fue un perro con mi hermana ya tiene familiares tiene madre tiene hermanos y tiene padre que también le duele miembros de la dirección regional cibao central de la policía nacional apresaron a cuatro personas ocuparon tres armas de fuego ilegales durante intervenciones realizadas en las provincias santiago moca y la vega los detenidos son erickson roldán luna rodríguez apodado el príncipe jeffrey salvador garcía alias el gordo josé luis la antigua núñez y roberto bienvenido claudio los dos primeros apresados en un allanamiento en el sector pueblo nuevo santiago a los cuales se le ocuparon las armas de fuego los detenidos y las armas ocupadas serán puestos a la disposición del ministerio público en sus respectivas jurisdicciones territoriales para los fines legales correspondientes la fundación jesús entre los pobres entregó dos viviendas completamente amuebladas a igual número de familias delimitados recursos económicos en las localidades la guama y el pino de la provincia la vega la entrega de las viviendas la hizo el presidente de la fundación sacerdote rafael delgado suriel padre chelo acompañado del vicepresidente luis garcía y una amplia delegación de la entidad filantrópica una manera de expresar su cariño su amor su ternura a dios es sencillamente haciendo obras como estas para nosotros la fundación fungepo jesús entre los pobres es una gracia realmente que dios nos ha otorgado y que dios nos ha regalado si jesús entre los pobres fungepo a dios que nos da la oportunidad de tener esta gran familia regalándole este hogar dándole gracias a dios a todos los colaboradores que ponen un granito de arena a la fundación muchas bendiciones para esta familia las familias beneficiadas agradeció a la fundación jesús entre los pobres todos los sueños que uno le pide al señor él no lo hace realidad cuando fifa estaba muy triste aquí en su casita padre que usted lo sabe ya me dijo yo me voy a confesar yo le dije fifa coge ese camino que el señor sabe todo lo que tú necesitas por mi parte es toda la información que manejo desde la ciudad de santiago ahora devuelvo la señal al estudio central en santo domingo buenas noches